Ojo, Pasi López comparece para explicar la posición del PSOE en el caso Coldo, ahora mismo, right now, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, que está, que está, que está Joder, nos han despistado, nos han despistado, ah, socorro, socorro, me ha desaparecido el ratón, no Vale, espera, un segundo, un segundo, eh, tranquilidad, ¿a qué botón era? ¿Cuál era el botón? Dios, ¿este? No, no, a este era, este, venga, ahora sí, rueda de prensa, congreso directo A ver, a ver, no, congreso no, rueda de prensa de Pachi López, aquí está, aquí está, vamos a ir al principio que nos lo hemos perdido Aquí, ah, bueno, acaba de salir, eh, lleva cuatro minutos, lleva cuatro minutos, tranquilidad Lo que tiene que ver con el señor Coldo García y con lo que le rodea nos está provocando mucho, mucho dolor Porque no hay nada que soportemos menos, que entendamos menos que la falta de ejemplaridad y la falta de comportamiento ético De quien se acerca a nuestras filas y no hay nada que nos repugne más para un socialista que la corrupción de quien debiera estar al servicio público Y estamos viendo algunas de estas cosas, estos... Vaya papelón, eh Pero dicho esto, sabemos que el Tribunal Constitución, el Tribunal, perdón, el Tribunal de Cuentas Auditó los contratos de los que estamos hablando Y según su informe, todo se hizo conforme a la contratación de, o sea, de conformidad a la contratación de emergencia que regía en esos momentos Que los precios de esas mascarillas no se dispararon, como ocurrieron en otras ocasiones, como ocurrieron en otras ocasiones Y que además llegaron todas a su destino Y que según el sumario, no existe ningún reproche penal que recaiga sobre José Luis Ábalos Pero como esta es una cuestión nuclear Como esta es una cuestión que forma parte de la arquitectura del Partido Socialista Y es algo, como digo, nuclear para nuestro partido Y especialmente para el presidente del Gobierno La lucha contra la corrupción, la limpieza, la ejemplaridad Que es una de nuestras banderas Pues ayer la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español Adoptó una resolución que todos ustedes conocen Y que tienen tres puntos que remarcan nuestros principios en esta cuestión El primero tiene que ver con la lucha ante la corrupción, contra la corrupción Y es la colaboración absoluta Cada vez que diga transparencia, chupido Aquí no va a haber ni ordenadores que se destruyen a martillazos Ni va a haber policías patrióticas que ocultan pruebas mientras acusan a otros Ni nada que se parezca Todo lo que se nos requiera Toda la información y toda la documentación la pondremos a disposición de los tribunales La segunda cuestión tiene que ver con la ejemplaridad Es decir, con la asunción de responsabilidades políticas Como saben, se ha suspendido de militancia a todos los afiliados del Partido Socialista Y se ha invitado a José Luis Ábalo a también darse de baja y entregar su acta de diputado Estamos esperando, como ustedes saben, a una comparecencia que tendrá lugar esta misma mañana o mediodía ya En esta misma sala Y a partir de ahí será cuando Yo pues que salga ya, que luego me tengo que ir a escribir Si no hay opciones en ese sentido o si él mismo entrega este acta y abandona la disciplina del Grupo Socialista Y la tercera cuestión tiene que ver con la transparencia absoluta Transparencia Hemos registrado esta mañana Parece que ha rumado aquí a esta rueda de prensa sin haber hecho los deberes A las 10 y 8 minutos El Grupo Socialista ha registrado aquí en el Congreso la puesta en marcha De una comisión de investigación Para que se esclarezca todo lo que tiene que ver con la compra de material sanitario durante la pandemia Una comisión que hemos previsto que dure cuatro meses Y que tiene como objeto un doble objeto Que será por un lado establecer los hechos, las responsabilidades y las enseñanzas Sobre las condiciones en que se llevaron a cabo los procesos de contratación Para la adquisición de material sanitario por parte de la Administración General del Estado Y sus organismos Y por otro lado ver qué contratos, cómo se hicieron otras contrataciones de este material En otras administraciones por si de las enseñanzas que saquemos de ellos Hubiera que modificar la legislación de contratación del propio Estado Por si, hombre Estos son los dos objetivos Yo creo que la verdad lo que hay que modificar es los requisitos que pedimos para un puesto Porque no te digo que Colton no pudiera ser asesor Porque al final los asesores son puestos de confianza Y la propia palabra los dice Pero para mí puede ser mi asesor Mi mejor amigo Porque confío mucho en él Y es un hacha Y a lo mejor no tiene ciencias políticas Ni sociología Ni ha estudiado nada Pero yo confío mucho en él Y creo que es un puto crack en algo Y le pongo asesor Ahora de ahí Hacerle por ejemplo consejero en Renfe Mercancías Hay un trecho Por no hablar del puesto para la mujer O sea que yo creo que lo que hay que revisar Son un montón de cosas Ya no solo los procesos del Tribunal de Cuentas Pachilope diría yo que Ahí hay que revisar algunas cositas A ver qué más dice Por parte del hermano de la señora Ayus Ayus Opacidad Falta de colaboración con la justicia Y esto de la ejemplaridad Y el compromiso ético De los comportamientos públicos Mejor se lo dejan a otros Y por el contrario Los socialistas cuando hemos conocido Este caso hemos reaccionado De manera inmediata y tajante Si lo habéis conocido ahora Somos incompatibles Con la corrupción Y las malas prácticas públicas Mientras que el Partido Popular Como vemos Chapotea en ellos Esa es nuestra gran diferencia Lo que pasa es que luego viene aquí El señor Tellado Como ha venido esta mediodía Y no sé Por cierto Como no se le cae la cara de vergüenza Al portavoz Del único partido Condenado por trama criminal Correcto En este país Por haber puesto en marcha Una trama Dedicada a lucrarse De manera ilícita Y viene a acusar Y a pedir explicaciones Viene a acusar por ejemplo A la presidenta de Baleares En su momento A la señora Armengol Diciéndola Que no había recurrido El precio de las mascarillas Y resulta que sí Que lo reclamó La diferencia Es que cuando ha caducado Esta reclamación Ha sido cuando gobierna El Partido Popular Es decir Ha sido el Partido Popular El que ha enterrado La reclamación Sobre las mascarillas Y el su coste En el Parlamento De Baleares Y pide explicaciones Al presidente del gobierno Bueno pues el presidente del gobierno El gobierno en su conjunto Y el Partido Socialista Como he dicho Va a poner toda la información Y toda la documentación Que obra en su poder En manos de los tribunales Y en manos de la comisión Que se va a formar en este Parlamento Madre mía La que se viene Chicos Es que no somos conscientes De lo que se viene aquí Por si alguien no se acordaba De como era antes El PP y el PSOE En esos tiempos de bipartidismo Era así Si alguien no se acordáis O hay alguien muy joven En esta sala A lo mejor No se acordáis mucho Pero era todo el rato así Era el Partido Popular Todo el rato Robando a las puertas El PSOE de vez en cuando Le salió alguna cosa Y el otro ya Pero tú tienes más Ya pero y tú lo seré Ya pero y tú lo otro Y así era Y precisamente Por eso Y por esto Se hizo el 15M Y de ahí surgió Pues Podemos Que luego pues Se diluyó un poco Sumar Y el PSOE Es verdad que ha ganado fuerza últimamente Pero no hay que olvidar De dónde venimos Y por qué surge todo esto No es que surgiera Porque hay Es que no Es que el PSOE estaba flojo No 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 surgió por eso Surgió para acabar precisamente Con el bipartidismo Y con las redes clientelares Que habían construido Durante tantos años Durante tantos años Por eso es tan triste Que hayamos perdido De momento Que yo lo digo mucho Pero las políticas Eso Las políticas son Son ciclos Y son cíclicas Y todo puede pasar Y más cuando hay casos de corrupción Que de repente Estallan y afectan A un partido O si de repente Se abre una comisión de investigación Y empiezan otra vez A caer casos del Partido Popular La gente no ha olvidado Del todo Todavía Todos esos casos de corrupción Del Partido Popular La gente no es tonta La gente tampoco Olvida lo que hizo El PSOE en Andalucía Y yo creo Que esto ha sido Un recordatorio Sobre todo Para las izquierdas Para decir Espabilad Si esto sigue igual Esto sigue igual Sigue haciendo falta Otra fuerza Que venga desde fuera A cambiar las cosas Y a presionar Para que esto no ocurra El problema Es que Pues algunos Se han dormido Por el camino La han ido cagando También Le han ido poniendo Trampas también Pero es verdad Que muchas Se las han comido Y Y hay que Y hay que recordar Por qué no podemos Volver al bipartidismo Y creo que Mejor recuerdo Que esto que está pasando Y lo que va a pasar Los próximos días No va a haber Decís por aquí A ver que os leo O sea El PSOE El PSOE Es que ya lo decía Lo decía Rufián Creo que estamos Por aquí todavía El PSOE Es el PSOE El PSOE Es el PSOE O sea Que esto no ha cambiado Esto no ha cambiado Porque el PSOE No es solo Pedro Sánchez Y que vale Si Pedro Sánchez Le echó un pulso Al liderazgo del PSOE Pero el PSOE Es una estructura Grandísima Una estructura Grandísima En la que hay Pues de todo No digo que todos Sean corruptos No ha sido el Partido Popular Que como insisto Ha sido condenado Como partido Por ser una organización Corrupta El PSOE De momento no Ya veremos Si ocurre Si ocurre En algún momento Pero de momento No ha pasado Pero lo que está claro Es que hay unas redes Clientelares también Muy potentes Dentro del Partido Socialista Ay Dios mío Vamos a aligerar un poco Mientras sale Ábalos Que a lo mejor sale A lo mejor sale ahora Y empuja a Apache No lo sabemos Y empuja a Apache López Y aparece Spanish Revolution Spanish Revolution Y carol de FICILE No se puede ver El PSOE